Bueno, como el otro vídeo se ha cortado, no me da tiempo ni a despedirme Se ha cortado por el asunto de la memoria, que no sé qué pasa aquí con la memoria Que voy a comprar una tarjeta de 40.000 GB Eh... mirad Huevo cocido, hoy la mujer ha hecho huevo cocido Patatas cocidas y hervidos de esas hamburgas, de esas que ya sabéis Que yo sí, que... todo eso está muy bueno, los hervidos, las verduras y todo eso, está muy bueno Rico, 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 pero para los canarios y los conejos Bueno, huevo cocido, esto no es nada nuevo, se le puede poner a los pájaros, es muy bueno, vale Pam, 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 yo como tengo cacharros de estos aquí de dos Eh... ¿Qué os iba a decir? Pues me he subido unos pocos y he aprovechado para hacer un vídeo para que queráis ponérselo ¿Vale? Pues ya está, vamos a ver la temperatura, mirad 11 grados fuera, 11,8, 16,8 dentro 5 grados más 5 grados más que en la calle Humedad en la calle 25%, dentro 55% ¿Eh? Vamos a ver ¡Qué me dices! ¡Qué me dices! ¿Veis? ¡Qué bien se ve! Siempre aquí hay 5 grados más que en la calle Ahora mismo 17 grados casi dentro Está muy bien La calle no llega ni a 12 Yo creo que en la calle hay alguno menos porque eso lo tengo en la ventana de atrás Y está la persiana casi bajada a tope, está por dentro de la persiana, o sea que puede sacar la calle Allá un poco menos Pero bueno, 5 grados más que en la calle Humedad, pues mira, 55% y 25% fuera Yo la humedad no la miro para nada, ya habéis visto el vídeo anterior cómo nacen los pájaros ahí como la hostia Bueno, lo del huevo Mira, pasa que ahora, claro, ellos no saben Y luego, luego ven eso y hasta se asusta ¿No veis? Ahí le he puesto a esa pareja Aquí le he puesto a esta Y le voy a poner 4 o 3 más Lo que me haya subido, pues para las que tenga Muérdele Nada, pero ellos ahora mismo no conocen eso ¿Esto qué pasa? Es muy bueno, claro, por supuesto En época de cría Bueno, y fuera de la cría Pero sobre todo cuando tienes pájaros Yo... Hace muchos años ya... Yo no suelo poner huevo cocido ¿Por qué? Algunas veces antes les ponía Y luego resulta que unas parejas Se lo comían muy bien Otras no les tocaban ¿Y qué pasa? Vale, ahora no hace calor Pero cuando haga 4 días Que haga un poco de calor La pareja que no se lo coma Se quita el huevo y se pone malo La yema y se pone malo y pegajoso Y eso no... Que no me gusta Entonces, pues mira Ahora porque estaban esos cocidos ahí Pues les voy a... Les voy a poner aquí algunas No es malo Vosotros si queréis ponerle, le ponéis Pero que yo como lo llevo, va a sobrar Solamente era por eso Me lo he subido, estaba cocido Y yo digo, pues bueno He buscado 4 cacharros de estos Y digo, voy a ponérselo Más cosas Bueno Quiero que... Hay quien me dice ¿Cómo le da de comer? Que hay quien me dice que... Juan Ya tienes a tus suscriptores Los tienes abandonados No los saludas No les contestas los comentarios En fin, cosas de esas Es como le da la hembra aquella A los pequeños Cosas de esas Pues claro A lo de contestar a los comentarios Pues claro que contesto Todo lo que puedo, claro Pero como ya sabéis Son tantos vídeos Los que subo Que algunos días son O 3 o 4 Que no me da tiempo A contestar Algunos comentarios Los veo Otros los veo Y digo, bueno Por luego le contestaré Cuando me pille bien Porque me pilla Mal No es lo mismo El que sube un vídeo A la semana Que yo que subo 20 vídeos a la semana Tienes que comprenderme Ahí está el tema Más luego Los que me llamáis por whatsapp Y me escribís por whatsapp Que las pájaras No sé qué Que las pájaras Que el macho No sé qué Pues claro No soy poco Ya sabéis que no puedo Sepáis que no puedo Dar abasto Con tanto Y ahora menos Que está La fecha de la cría Que sepáis que yo no me olvido Y sé los que estáis ahí Los que siempre comentáis Yo sé vuestros nombres Porque me fijo Como son tantas veces Tantas veces Tantas veces Ya os tengo fichados Ya os tengo fichados Voy a poner nombre Igual que a los pájaros Y también Hay mucha gente Que ve mis vídeos Que me lo dicen Pero no comentan Dice Ya pasa de comentar Algunos no saben Ni dónde hay que escribir Para comentar Pero dice Que sepas que estamos ahí Lo que pasa es que no comentamos Los vídeos La mayoría de la gente No comenta los vídeos Bueno Pues ya sabéis Saludos a todos los suscriptores Y a los que no están suscritos También Estáis saludados Luego no digáis que tal Más cosas No me acuerdo Iba a decir algo Bueno Es lo que pasa Cosas de directo No me acuerdo Es lo que pasa Esto es las cosas de directo Cuando sale uno Si tan espontáneo Como que se tiran los toros Mira que Quiere pisar la hembra Y la hembra le da cuatro picotazos No te pongas tonto Porque te pongo la rejilla Y se acaba la tostería Bueno Pues ya está Que esto ya sabéis Que salen los vídeos Así de espontáneos Hay vídeos que me salen mejor Hay vídeos que me salen peor Hay vídeos que me lío más Porque no sé lo que Tengo que decir Porque se me olvida Cuando corto Luego me acuerdo Digo Ah pues otro día lo digo Y otro día ya no lo digo Y ya está Lo digo como lo digo Lo digo Silencio Ahora como estoy de espalda Le están dando todo De comer a los pájaros Lo estoy escuchando yo Ya me la vuelta A ver Esto se lo he puesto ya aquí Para el sol Porque no veáis Que día hace aquí De sol Por ahí estaréis Helado Es aquí Hace frío Por ahí yo sé que estáis Mira Si aquí hayas de fuera A 11 grados Pues adiós Por ahí como estaréis Ya estáis viendo Yo ahora mismo tengo aquí 16,8 Prácticamente 17 grados ¿Veis? A ver El machico ese Que estaba dándole Le come ¿Sigue? Ya no Me pongo aquí pendiente Y ya Sí Se los conozco ya Como si lo hubiese parido ¿Veis? Como le da al macho Por eso me gusta Criar con machos Ahí Ahí Machos Las hembras solas No Bueno a veces no hay más remedio Pero Las hembras solas Luego no Luego Quiere hacer nido Te pelan los pájaros Te los destroza Hasta La punta de la ala Tirándole las plumas Te los Le hace sangre Te los pela Te los deja Pelados Luego hace frío Los pajaritos Ahí Les cuesta salir para adelante Y ya está pensando En hacer nido Donde sea Y no estar pendiente De lo que tiene que estar ¿Veis? Esa va al nido También porque quiere darle A los pájaros La blanca ¿Veis? Mira como lo llama Tú Guardado Levanta Le está diciendo Míralo Como se oyen por ahí Los violadores Ya los conozco Conozco el canto De cada pájaro ¿Veis? Como le da ¿Veis? 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 bueno mientras que estaba partiendo esto, el coliflado esta, me he comido dos o tres trozos, la barriga está haciendo cosas raras, y la barriga está haciendo cosas raras, esta noche veramos haciendo la tormenta, la coliflado y el brúcoli peligro, tormenta segura diréis, madre mía, me he contado este de la cabeza, te iba a decir anoche, es que me he acordado de una cosa, anoche dice brúcoli, está muy bueno a la plancha, el brúcoli y lo que es el tronco lo pela, ya una receta del guiñano me ha salido, al guiñano de los timbrados, el brúcoli a la plancha está muy bueno, poco hecho, y el tronco se pela y se hace también, está especial, probadlo si ya lo veáis como uno engaño, pues también dice cachofas fritas, madre mía, eso sí que es una bomba, eso sí que es una bomba bueno, nada, es para, como se dice, amenar, amenizar un poco el vídeo es que era muy corto, se llama por 11 minutos, claro, los vídeos cortos no se hace podría hacer muchos vídeos cortos, como que la canaria te ponga más huevos, un vídeo de 3 minutos, tendrías más ah, iba a decir, que no va a ser la campana, va a ser el nilo nilo, lo mato ese es el padre, esa tembra está sacando y ese es el padre ese es el padre de estos 3 que hay aquí arriba también, ese tío amarillo que había escuchado ahora viene aquí al lado de la mancha de la mancha no, de la mancha, de la mancha que tiene en la espalda de la mancha vaya el pájaro y eso que están ya ya no cantan igual porque están súper pasados de celos y ahora que están criando madre mía que tienen más horas de lupo adiós ahí va ahí va el tío amarillo bueno pues se ha callado yo sé que se arranca otra vez ¿veis? ya está bueno venga que ya sí puedo cortar ya son casi 14 minutos está muy bien ya está ya está ya está veis como canta sin vergüenza ese pues aquí tengo tres hembras todavía esa pia moña con isabela esta amarilla está ahí en el brócoli la voy a poner aquí para que la veáis mejor venga ponte en el palo mira esa es la pieza vela esa pieza vela la tía amarilla que estoy viendo enganchamos otra amarilla que tengo aquí abajo son todas las mismas líneas de los violadores entonces tengo que sacar postura aunque tenga que echarlo bajo la cama y si no me la lleva al patio en el patio también tengo sitio cuando pone allí un carro de hecho antes criaba en el patio de la casa allí de mala manera y con cuatro chapas de polo de carbonato y está allí un chiringuito y allí tenía hasta 30 parejas de rojo de mosaico de isabela de agatarjo mosaico de opal mosaico amarillo que también me gustaban mucho y algunas gamas más y algunas gamas más hasta 35 parejas tenía y sacaba pajarillo también por un tubo por un tubo bueno ya corto ya no me acuerdo más nada que tenga que comentar esto ya es perder tiempo esto ya da vuelta aquí y qué pasa que yo me detengo aquí un vídeo 25 minutos otro otro 20 para allá para que vaya y vaca nada más que lo tengo arreglado ya 2 meses se me va al tiempo mirar moña se lleva al tiempo y no limpio nada pero bueno ya le entra una poquita y la que quede para mañana hay que repartir trabajo está dándole de comer a la hembra de la mancha qué bien aprenden la campana estos pájaros luego dicen algunos que campana otros dicen que son floreos ya no lo sé como estamos tanto entendido en este mundo uno que es un floreo lo otro que es una campana al otro que no sé qué pues nada lo que vosotros queráis a mí es que me guste y hasta yo quiero hacer un pájaro que me guste a mí la línea del pájaro y sin salirme de los estándares timbre su timbre su cascabel su castañuela está trata está uno más completos que otros pero si salirme de estándar porque si voy a tener un timbrado que no tenga sus timbres y tenga sus cosas eso pues por eso como los timbrados que dicen timbrado español no sé qué que timbrado español que timbrado quita 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 que dices que dices que dices que dices timbrados ya han de la buscar tu ese nombre si no haces ni un timbre solamente cuatro floreos y dos cocleos de esos adornos nada más dónde están los timbres dónde están las castañuelas dónde está el traje de castañuelas y pueden tener cascabel bueno me estoy quedando ahora sin batería antes era sin sin memoria y ahora sin batería es decir crear un pájaro que se dice de llevar al concurso para llevar al concurso porque tiene sus notas uno tendrán ocho donde nadie otro tendrá una pero tiene sus notas y a gusto mío del menda como le da la hembra en el nido estoy grabando y pendiente de todo lo llevo a todo en su país que estoy grabando como le da la hembra en el nido sin embargo lo tuve separado un montón de días la otra cauda de metro se lo metió porque tiene cinco pajaricos que la ayuda a criar no pasa nada aquí para cantar tengo yo ya aquí unos cuantos machos más los violadores más los que están creando que eso no paran tampoco que eso crea un pájaro dentro de la estanda y a esos timbrados que le dicen timbrado español no le digan timbrado español que le diga canario floreado por ejemplo es que hoy se le llama ya sabéis timbrado a todos y para mí es erróneo a mí es erróneo luego discontinuo timbrado español discontinuo yo que sé no es el timbrado de mira la hembra como le da acercamos un poco aquí el colisimulo a ver si si no para ahí ya va a ser demasiado venga sigue sigue yo estoy hablando aquí lo como un loco solo para que para que ella no extrañen aquella de ahí dentro también está dando a los pájaros yo estoy hablando aquí haciendo el paripé está aquí de dale también ese es el macho que está mirando ahí los mira los mira ya ves qué hace y yo estoy hablando aquí para que ella no 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 extrañen y sigan con su rutina esto también están dando ahora hasta ahora ya la última ceba venga dale caña el macho ahí como se cuelga ahí esto qué pájaros tengo creando corazón dicen si esto ni los conejos que mirar podemos estar toda la noche aquí grabando vídeos bueno hoy es sábado mañana tenéis que madrugar aquí mirar los cuervos nidos de cuervos que tengo aquí mirar la hembra ya metía lo veis mira que va a tardar mucho poner si mañana no pasado yo no la he mirado pero más o menos los tuyos otra me tienen fijaros de esto que digo los cuervos mira la hembra blanca y este guapo que es el gris con un blanco y me saca aquí que no sale ni en el móvil que sale aquí que parece no sé un nido de cuervos como digo ni se ve ni siquiera pero bueno déjalo que saquen de todo déjalo no me molesta a mí no me molesta lo peor sería que no se acarren de ninguno entonces sí que no iban a estar tan consentidos también toma de esto toma lo otro ahora de esto ahora del otro a la misturica ahora a través que ahora de pasta de cría ahora la semilla de salud la pasta de cría no sé qué no 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 se le iba le iba a quitar yo la tontería le iba a quitar yo la tontería mirad mirad qué una imagen vale más que mis palabras que sí nunca mejor dicho mirad esto fijaros esta pareja claro ya lo he dicho antes en el otro vídeo todo amarillo un pío vaca y un blanco pero ahora parece que amarillo más fuerte de color tiene y el nido con más mierda que un nido de bubilla yo me gusta así que todo esto cuando está seco así ya quitárselo el nido limpio mirad veis pío vaca que está ahí escondido sin vergüenza el blanco que está ahí escondido y mira que todo amarillo este tiene una mancha aquí y una plumica una plumica mira que amarillo tiene más fuerte estos amarillos lógicamente en el timbrado no es un amarillo como este del lomo que es más intenso por todo el pájaro no como un amarillo del hipocromo de otra gama que siempre tiene el nevado y tiene el intenso aquí hay unos que son un poco más intensos que otros pero no llega a ser un intenso que a mejor en el móvil lo veis y amarillo es un intenso sin embargo no es un intenso es tiene zona más intensa tiene zona más nevada no como un amarillo del del hipocromo amarillo del hipocromo amarillo intenso ya os digo yo le he hecho mistura si le puedo echar dos veces al día le he hecho mucho rico de mistura pájaros tenerlo bien para que críen bien y estén sanos mirad ahora el macho y la hembra dándole los dos de comer ahí está la hembra me está viendo ya en esta discoteca de aquí del centro que no lo cuente nadie ya lo cuento yo bueno ya venga hasta luego vamos para atrás venga hasta otro día hasta luego y saludo a todos los suscriptores grandísimos hasta luego